¿Por qué no tengo cama en la pendejugo? Callalos a la verga, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hace parte las patas, viejo? ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Me la paso relojado! A todas las unidades, aquí Shadow 1. Se autorizó el despliegue a la zona de guerra. Enciendan motores. Prepárense. Salimos en tres. Preparados. Luz verde. Es hora de entrar a la zona de guerra. Tomemos el equipamiento y paracaídas. Salimos en tres. Ataquen cualquier amenaza. Tengan cuidado ahí. Nos vemos del otro lado. Muy bien, soldado. Marca un punto de descenso para tu pelotón y ve por él. De repente se mete un chingo de gente bien parra, tóxica. El da tan cerca a nuestra posición. Lo mejor sería salir ya mismo. Gente tóxica. Que no ves lo que ponen al principio de las partidas. Ponen mensajes subliminales. No ves tan cerca a nuestro proyecto. ¿Nos vemos a nuestra espina arㅎ? ¡Plante, mejorenza! ¡Gracias! Basta, chico. No vesร 83. Ok, si no estoy solo Ok, si no estoy solo Para la verga Hasta la quinta chingada En la puta tienda que marqué Pues yo marqué la puta Estoy diciendo marqué tienda Te valió verga Como siempre Te vale verga Esto es la verga Me surgió tu perro No, ya no quiero que vengas Vete a la verga ¿Qué hiciste? Vete a la verga Tu pelotón está en zona segura Ok, no vengas a que llegue para acá Yo vi contigo Limón ¿Estás con nosotros, güey, o no? Agarra, ese es un puto contrato No, no vengas a que se pade Tampito de pendejo No, no vengas a que se pade Tampito de pipí Here is such an orange shadow Oh, Betty Boy, oh, Betty Boy And if you come When all the flowers die And I am dead As dead as well may be You'll come and find The place where I am lying And kneel And drink a bite for me But come your bed Where sabers need no meadow Or when the valley Has your wildest snow This I'll be here In such an orange shadow Oh, Betty Boy, oh, Betty Boy I'm still alive I'm still alive I'm still alive Who are you looking for? I'm still alive ¿Eso es que yo no me he quedado? Yo me he quedado El objetivo de recompensa ha desaparecido. Perdimos el contrato. Guardián aliado activado. El gas se acerca. Ve a la nueva zona segura. Vine a agarrar mi carro. Sí, güey. ¡Aquí, Inga! ¿Dónde estás? ¿O qué? Ah, ya te vi ¿Dónde van estos netos? El pelotón llegó a la zona segura Este fue este pozo de verga, se bajó ¿Quién le agarró, güey? ¿Quién le agarró, güey? Márcala ¿Yo? Yo soy tu padre, güey Mira, ya está donde está la gente Bien, güey, pues Que te vuelva a ver, gente Te creas, güey, está por acá, güey Pues a ver, güey, nada más me... Oh, ya le están disparando a ese güey ¿Para dónde están disparando? No sé, güey, pero están disparando ¿Dónde perras? ¿Dónde perras están? ¿Pero dónde están? Se subieron para arriba, güey ¿Dónde peñas estás tú? No sé, güey Ay, pendeja, me caí Me subo para allá arriba Dime Dime que es tu puto drum bomba Bájate, bájate Ay cabrón no pude Dice parkour pero no pude Funtime No sé si son de mismo pero no son de Agua el chileno ¡Granada! ¡Ataja! ¡Ay pendejo! ¡Se fue en el puto carro ve! ¡Ataja! 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 No sé pero quítate de aquí porque aquí ya nos dejaron Tu compañero falló su misión ahora está en camino hacia la base Mataron a un inocente Mataron a un inocente ¡Ataja! 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 ¿Señón de amigos? ¡Ataja! ¡Ataja! ¡Señón de nosotras! ¡Sareí un poco! ¡Esto es ha dado! ¡Esto es un poco! ¡Esto es un poco! ¡No! ¡Esto es un poco! ¿Está aquí? ¡Ah, pende! ¿Dónde hay gente en Chile? ¿Dónde hay gente en Chile? ¡Mira, no mames! ¡No se puto! ¡Me estoy disparando! ¡Ya voy a liberar, viejo! ¡Ya voy a liberar, viejo! Me descalabro bien bonito, ¿no viste? ¿Sigues jugando, Di? ¿Por qué? Ah, estás en el gula ¿Esto depende de ti o qué? ¡Avíntela! ¡Avíntela, molotov! ¡Está siendo un pendejo! ¡Está siendo aviéndola, molotov, wey! El enemigo se llevó la victoria Solo por ahora Que morrido, Balín Vamos a respetarle a que otra vez aquí, wey Por puro pinche perro coraje Va a jugar al Monterrey contra el Pudumas, perro Va a jugar al Monterrey contra el Pudumas, perro ¿Las quieras? Ya te digo Aguántame las carnitas A las 7 ¿Entiendes algo? Sí, wey Está raro ¿Se han visto los mismos? ¡En todo! ¿Se han visto los mismos? Si, en todo el desastres ¡Los dedos! ¡In todo el desastres! ¡Los dedos! ¡Los dedos! ¡Los dedos! ¡Los dedos! ¡Vamos! ¡Los dedos! ¡Los dedos! Nos dirigimos a la zona de guerra Prepárense para pelear Puro pinche perro coraje Chile ya no quiero vivir en esta pinche vida Se cayó ese pendejo Es que bájale de huevo a su perro Tan pendejo me caí Corpi corre wey Corpi corre Si me dispara pata Enciendan motores prepárense Salimos en tres Nos dieron luz verde Nos desplegaremos en el frente de batalla Equipémonos y tomemos las paracaídas Las reglas son simples Atacar a cualquier amenaza No, no, rompas las Pobre calco Marqué una tienda Ahora sí marqué tienda Pinche baboso Muy bien soldado Marca un punto de descenso para tu pelotón Y ve por él Más o más dos coge Atención Gas acercándose Vamos a la zona segura Identificamos múltiples fortalezas Posiciones indicadas en el mapa táctico Mira wey te vas a la tienda Yo te regreso yo Vete a la tienda Vete a la tienda Vete a la tienda Por un mandado Por un mandado No, aquí de nuevo No, aquí de nuevo Ay, cuídate Cuídate Los enemigos se están cayendo en la zona Vigila del cielo Vete Vete Te supero mucho Faltó uno No juegues Y no puedes ver Listo ahí voy A la tienda Vete Traigo 4 bajas viejo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que cae bien perro lejos por mis perros mamadas ¿Por qué por qué? Márcala, márcala, márcala No hay nada, ¿o qué? ¿Cuántos son dos? Cuéntate, la verga No hay nada, ¿qué no? Qué perro Llevo cinco vagas, puto, por mamón Podemos salir del puto helicóptero Si no, nos va a chingar el gas Aquí en la tienda A ver si no hay gente Allí a ver si no hay gente Acá hay gente, viejo ¡Pendejo! Ya le vas bajando a tus huevos, ¿no, culero? Ahorita agarra y te violen, ¿no, gente? ¿Eh? Ahorita agarra y te violen ¡Tulo! A ver, ¿dónde? ¡Esta de mamada! ¡Vas a caer al chile! ¡No lo mates, no lo mates, no lo mates! ¡No lo mates! ¡Ja, ja, ja! ¡Te mamaste! ¡No me sale el remate, güey! 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 ¡Bótesse la perga, culero! ¡Tenemos un mosquito! ¡Vamos a tener gente allá atrás, güey! ¡Con ese puto mosquito! ¡Deja de estar robando a mi perro, culero! ¡Mogimientos en la zona! ¡Movimiento enemigo! ¡Ve me ni verga, güey! Ya viene una entrega de armamento Cambiando de posición Gas aproximándose, marcando nueva zona segura ¿Estás bebiendo de aquí, culero? ¿Estás bebiendo de aquí? ¿Estás bebiendo de aquí? Vamos Ahí viene la zona, culero ¿Estás bebiendo de aquí? 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 ¿Dónde vamos? Que bonito mamas culero Que le importa culero, sigame Y hay un caminero Por ellos perro Sin miedo a la muerte Hay gente de regreso Ya se fueron las fotos Nada, güey Sí, güey Me vas aproximándose Zona segura reubicada Me vale ver, Jota Entro por ahí, ¿verdad? A mí me despendeche anda, güey, al chile, güey Déjale robo su carro ¿Para qué ganaste la granada? ¡Cuáles tiras, guacha! ¡Ataque insamino! ¡No hay impactos en este ataque! ¡Ale, verga, viejo! ¡Vuelta el carro, viémonos! ¡Ahí viene gas! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! Avancemos hasta la zona segura Movimientos en la zona ¡Me vale madres, güey! La verdad ¡Dispárales, güey! ¿Qué quieres? ¿Recargo, pendeja? ¡Vuelta el carro! ¡Eco, sepúte a miren! ¡Tiene Franco! ¡Vámonos para atrás! ¡Corre, perra! ¡Vete a la verga! ¡Ya no vamos a cantar de agarrar el coche! ¡Ah, traigo más cara! ¡Vamos fuerte los daqueros! ¡Sí, señor! ¡No dale, culero! ¡No dale, culero! Tengo una buena y una mala coche La mala es que no tengo punición La buena es que traigo tienda portátil ¡Súbete a la portáñita! ¿Para qué verga te metiste aquí? ¡Por eso me comprometo a luchar por el equipo! ¡Se prendieron las alarmas, pero no estamos listos! ¡Vamos a danos, cargando nuevas zonas en cuadro que salen! ¡Oye, eso es excesivo! ¡Déjalo que se vaya, hombre! ¡Estación de suministro! ¡Estación de suministro en camino! ¡Cuidate la verga que te va a... ¡Estación de suministro salió a la lista! ¡Listo, tengo munición! ¡Listo, tengo munición! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Adelante! ¡Llega! ¿Se salió o qué? ¡Qué perra, me quitó mi kill! ¡Pues puta madre, entonces! ¡Le iba a matar, hombre! ¡Me quedé sin balas, güey! ¡Valió verga! ¿Estás dentro de acá? ¡Sí! ¡Ya me di cuenta que no tengo! ¿Me perdonas? ¡Enemigo entrando en el área! ¡Voy! ¡Arriba! ¡No lo veo, güey! ¡Círalo! ¡Ya se, güey! ¡Ya se, güey! ¡A este edificio! ¡Blanqueando acá! ¡No es el primero que encontré en zona, pendeja! ¡Vamos ayer, güey, entonces! ¡Ay, Dios! ¡Ya se, güey! ¡Ya se! ¡Me la van a pelar, mira! ¡Ah, chala! ¡Gaza aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡El volaje está cerrado! ¡Hasta nuevo a nivel! ¡Ande! ¡Entrega de armamento aliada en camino! ¡Anda, anda, anda! ¡Márganmelo! ¡Lo mató, hijos de puta madre! ¡Anda, güey! ¡Me dieron! ¡Hijo de puta madre! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Necito munición de pistola! ¡Depende de ti! ¡Consíguenos la victoria! ¡Puta madre! ¡La puta zona! ¡No, no, no! ¡No te mueras, pendeja! ¡No te mueras, pendeja! ¡Puta madre! ¡Me quedé que me lío otra vez! ¡Marcan la tienda con qué! ¡Marcan la tienda con qué! ¡No te muera! ¡Ay, volé! ¡Fue de puta madre! ¡Ay, that's it! ¡¿Qué no hay! ¡Ay, let's flip! ¡Ay, bebe! ¡Ay, bebe! Ah, madre, puto flaco Adelante de quien? De mi? Cállate la verga Ahí vienen Cállate la verga, güey Ay, que se puto, hombre Es que me ha salido el mapa, güey Ay, güey, puto, me lo voy a dar Sí, me lo voy a dar Es lo que quiero hacer, güey Tengo un chingo, güey Vete a la verga, también tengo uno en la montaña Ah, espérate, pendeja ¿Pues qué crees que es fácil o qué? ¿A quién mataron, culero? El gas se está aproximando Estamos entre los cinco mejores Ya sé, cállate el hocico Ay, su puta madre No mames, todo en una puta escuadra, güey Ya moli, verga Mira Era tú una puta escuadra contra mi, güey Regresemos a la batalla Dime gracias, no, porque te llevo al tercer puesto, culero Te ubicando zona segura Que perra te matas y te pones de perro, mamá Las three Vamos a tomar la batalla, güey Vamos a hacer esos tres Tiene la batalla de каких moral de bien Ah, cállese lo seco. Usted no cuente ahorita, esto es de chocolate. No vi un perro enojado porque te mataron y me dejaste solo, culero. Las primeras cinco no valieron, güey, vete a la verga. Tiene toda la boca llena de su razón. ¿Cuántos van perro? ¿Cuántos van? Tani, piensan a jugar mamón. Jajaja. Ay, no. Así que un puta les dijo que me dejaran solo contra todos. ¿Ya te metió? No. No. ¿A poco ahorita ya te metió? El dedo. Es más rápido que el tuyo, güey. Hora de ponerse serios. Nos desplegamos a la zona de guerra. No porque se escuche... Cada que juegas, significa que ese rollo me acuerde, güey. No. ¿Quiénesικό? Necesito. No es más rápido que los de No estás viendo, pinche inútil. No hay pedo, no hay pedo. No mames, no sé cómo puta madre le di que iba bajando. Tu compañero cerra despliega. Viene hecho. Adiós verga. Más zonas en línea. Van a valer verga ahora sí viejos. Tienes unos refuerzos en camino. Hora de la venganza. Estás redesplegándote. Me dispararon. Me devuelvo. El pelotón cayó. Sobrevive para traerlos de vuelta. Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Me dispararon. Me dispararon. Me dispararon. Me dispararon. Digo que no sé. No me han dicho nada. Hace ratito. Cuando empezamos a jugar. Estás bien pendejo. ¿Qué? ¿Qué? Volviste a tu posición. Ve con todo. Hoy sobre la eje muda. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Sola asegurada. Soldado enemigo acercándose. Tienes unos refuerzos en camino. Objetivos primarios marcados. Vamos por ellos. El enemigo está atacando la zona. Zona controlada. Defendámosla. Zona en disputa. Quedan 15 segundos. Tu compañero cerra despliega. Bien hecho. Atacando. Nuevas zonas localizadas. Asegurémoslas. Enemigo entrando en el área. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Más zonas activas pronto. Preparémonos. Ustedes son los retos. ¿Pero a Marcos? No paso las listas para la captura. Tienes unos refuerzos en camino. Un son. Un son. Un son. Ampeza. ¡Puta de enemigo! Ejau. Compañero volvió a la batalla Encuentra balón mientras yo esté aquí Los enemigos se están cayendo de la zona Vigilen el cielo Controlamos Charlie Charlie comprometido Controlamos Charlie Charlie comprometido Todo depende de ti soldado Alerta Zona de alto valor activa Compañero cerra despliega Bien hecho Soldado enemigo acercándose Atacando Bravo Bravo, Bravo La zona es nuestra A la verga Que no te habías quedado aquí conmigo Estaba ahí contigo Atacando Alfa Espera al redespliegue Se nos acabe Se cayó en encima Aseguremos esta zona Controlamos la zona Controlamos Alfa Enemigo está disputando Alfa Enemigo está disputando Alfa Nuevas zonas localizadas Vamos Enemigo entrando en el área Enemigo está de la zona Enemigo está de la zona No hay forma de hacer No hay forma de hacer Unas locales No hay forma de hacer Zona controlada, defendámosla Soldado enemigo acercándose El enemigo está atacando la zona Zona acercada Olvídalo Veo un dron de redespliegue Voy por aquí Cancelen eso Cuidado, blanqueando el campo Olvídalo Zona de alto valor marcada Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Tu compañero cerra despliega Bien hecho Me acaban de matar Yo te vengo Yo te vengo Yo te vengo ¿Qué estás papi? ¿Qué estás papi? ¿Qué estás papi? ¿Qué estás papi? Controlamos bravo Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Solas cambiando En 5 minutos ¡Escendiaron! Tu perra madre ¿Por qué me llevan por la espalda? ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Tienes otra oportunidad No la desperdicies Más zonas estarán en línea Tu compañero cerra despliega Bien hecho Zonas activas Controlamos la zona Cinco nomás Así Tienes unos refuerzos en camino Compañeros a la vez llega Bien hecho Bien hecho Bien hecho Más zonas Con compañero volvió a la batalla Buen trabajo Tienes unos refuerzos en camino La zona es nuestra Compañeros a la despliega Quieren los Estudios a la vez Atención Y ganemos puntos más rápidos Zona asegurada Atención Atención ¿Dónde? 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 Lo vengo, hijo de su puta madre. Te lo mato, el pendejo. Prepárate, te vas a redesplegar. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Están perdiendo, controlemos esas zonas. 15 segundos para cambio de zonas. Controlamos Foxtrot. Enemigo entrando en el área. Zona controlada. Defendámosla. Nuevas zonas marcadas. Vamos por ellas. Esperando por otras zonas. Vamos por las líneas. Madre. ¿Me vas ganando o qué? ¿Cuántos bajas llevas? ¿Diez? Calaverga, perra. Controlamos, Charlie. Te devolvemos al frente. Gánate tu oportunidad. Atacando al frente. Atacando Alpha Atacando Alpha Controlamos Alpha ¿Me ganaste un toque? ¿Me ganaste el perro? 27 84 Viejo 84 152 ¿Te veo otra vez allí o qué? ¿O no te gusta? ¿Te veo otra vez allí o no te gusta? ¿Dónde hay mero? DMZ DMZ ¿Cuártelos? DMZ ¿Qué va? ¡Su madre! DMZ 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 Paco que le gusta la relieve, ¿eh? DMZ 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 Hizo la lluvia de tuve. Pamela chupa. Pamela churata. Chuchu, Pamela. Chuchu, Pamela. Ay, no, ya tengo lluvia de tu sueño. Quieras un ya. Última, ¿qué juego, viejo? Ok, si no, pues no. ¿Qué te aviso?